Música 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 Mantename, manejo tu nombre Y luego contigo Dios, perdóname Cuando se encuentre me seré mi trazo Cuando espalho ante tu tenue Y como siempre Se sienta, lo que amaba Se sienta, lo que amaba Me quieres La que nunca me dirá Que no yo La que siempre tiene mi trazo Porque te quiero Se sienta, lo que amaba Me llamo tu orilla Mi madre A veces te quiero matar Y cuando esco que sin ti no vino Sin ti no vino Segunda Gonzalo Rico Eh, eh, eh ¡Agros familia! ¡Torra de solo! ¡Torra de solo!